Un comportamiento de marcas de acné, combinado, IPL y no ablativo. Lo vamos a hacer en la misma sesión. Porque nuestra paciente, el tipo de marcas de acné que tiene son marcas rojitas, además tiene alguna telangiectasia, y la mayoría son marcas tipo roller, tipo como bonditas, rojas. Y esas responden muy bien con IPL y con no ablativo. Ella también se ve marcas de las más pico de hielo, profundas, pero tiene muchas menos, y esas serían con láser CO2. Como su piel es tan reactiva, prefiero realizar primero el protocolo con IPL y con no ablativo, y ya cuando hagamos las cuatro sesiones, ver si merece la pena terminar de rematar con CO2. Bueno, hoy estoy siendo superimediente. Estoy siendo superimediente, ¿por qué? Gracias. 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 Gracias.